de eso justamente porque sí fue este, ay no, mira, andaba yo poniendo la gala Montes, este, fue lo de, este, lo de la yo creo que es una de las mejores escenas de la telenovela, la que se vivió el viernes cuando Beatriz que es Marlene Favela encara a Jorge al enterarse de que su hija fue abusada por él, este son unas escenas tremendas donde vimos un desdoblamiento total de a Marlene, ¿no? o sea, la vimos siendo otra otro ser, porque toda la telenovela es tranquila, es amorosa es la, la madre protectora la, la mujer que tiene como tiene mucha, mucha paz ¿no? y con el mismo Jorge había sido un encanto, le organizó la boda, la fiesta lo trata muy bien, cuando se murió la, la prometida lo consoló, lo abrazó lo consoló, y el enterarse y el sentirse de esta manera tan traicionada y burlada sobre todo porque al principio de la telenovela pues ella llevaba una vida tranquila ¿no? era una, una mujer que trabajaba y tenía sus, sus hijitos y todo tranquilo, pero cuando llega este hombre de tanto poder trastoca todo ¿no? y tal, de tal manera que le pasa esto a la hija la escena es brutal, me encantó la, la actuación de Marlene Favela me gustó muchísimo, me gustó eh, lo que, la tranquiza que le puso al piso la tranquiza, lo que le decía también, o sea, no solo eran los golpes, sino lo que le decía, el discurso que, que le decía la, la manera en que, o sea, era, era como si una madre enterándose de una situación tan, tan horrible si era esa madre, si te proyectaba eso yo creo que la ex de Adrián Dimonte estaba viéndole esa y decía, pégale al desgraciado escúmpelo dale, dale, dale no pierdas el tino ¿no? y, y él debo decir y ser justo estuvo a la altura no estuvo mal no, no estuvo mal no estuvo mal, o sea, a pesar de que sabemos que él es un actor mucho más limitado, con un rango menor ajá al de una Marlene Marlene tiene un rango que es de, creo yo perdón y, y, y perdón y voy a pisar muebles y lo que, raspar muebles y lo que sea pero me parece la mejor actriz y la de mayor rango en este momento en la televisión mexicana de todas todas porque te puede hacer una villana creíble te puede hacer una víctima como al principio lo fue y te puede hacer este personaje de que despierta pero que no deja de ser buena pero también tiene este lado es que yo creo que a partir del capítulo anterior del viernes es otro personaje Beatriz ya se convierte en la madre justiciera que va a buscar que a sus hijos no les pase nada y que se va a empezar a preguntar en dónde estoy parada porque empieza a decirle ¿dónde viene a caer? ¿quién es Bael? ¿no? o sea, ¿quién es Bael? no, y en el avance se ve que le van a llevar un calcete del, del, de Nora ajá donde dice que pues que la perseguí el diablo entonces pues va a descubrir otras cosas que las seguramente las seguirán haciendo despertar que faltan seis episodios faltan los los cinco de estas de esta semana y el del domingo ¿no? este pero en verdad tengo que volver a recalcarlo y porque no quiero que quede la menor duda la mejor actriz protagónica de este país en las telenovelas mexicanas en dos mil veintitrés y veinticuatro ha sido Marlene Favela y la que es es la neta se tiene que decir se le tiene que se le tiene que dar ese lugar pero qué escena Jesús qué escena neta ¿no? y Adrián bien Adrián o sea, respondió a los estímulos de una gran actriz bien, también hasta el niño está bien oye el niño desde que empezó Sofía se nota que trae otra preparación también porque las escenas que ha tenido donde la ves desgarrándose vulnerable confusa o sea de qué pasó qué me hicieron por qué estoy en esta situación porque además si te fijas pues es que el personaje no iba para allá o sea nunca fue para allá nunca nunca lo que le sucedió es absolutamente sorpresivo ¿no? aunque sabemos que en la original también pasaba ¿no? sí pero en la original quedaba embarazada y entonces era el anticristo el que venía en camino y entonces era otra historia pero aquí esta semana vamos a ver muerto tras muerto yo creo que un muerto por capítulo porque todos lo merecen y mucha traición porque ya todos quieren lo van a traicionar todos todos quieren traicionar a Enrique y lo peor es que Marlene también se va a sentir traicionada y no creo que lo defienda mucho yo creo que van a quedar juntos al final ¿sí? ¿crees? ¿que vamos a tener final convencional? él se va a ir a otro cuerpo y ya nos va a liberar a Enrique y entonces ya se va a hacer bueno porque es bueno tenemos encuesta de eso ¿no? creo tenemos encuesta ajá este pues de que si vamos a tener o no un final ¿crees que nos sorprende el final de El Maleficio? dice el 24% que sí pero el 76% dice es que pasa algo algo pasa muy curioso con Fernando Colunga como que está intentando darle ese vuelco a su carrera de decir de pasar a ser un primer actor con personajes de villano pero es que el problema es que ni lo uno ni lo otro porque no es totalmente villano siento que él cree que a través de los personajes de malo es como la gente lo puede como que las credenciales se las va a ganar con villanos eso es lo que viene pensando desde Pasión y Poder porque ha hecho puros personajes así pero yo creo que un actor un primer actor que ahí también era el pozo de Marlene ¿cómo? también era pareja de Marlene no de Susana de Susana ah sí claro pero creo que este el personaje o sea no tendría que ser malo a fuerza para que puedas valorarlo como actor pero pues es que hay personajes de hombres trastornados hombres como Gutiarritos manipulados porque siempre tiene que ser villano es que está mal creo que esta esta idea preconcebida que él tiene está mal pero además se termina arrepintiendo porque en Pasión y Poder terminaron cambiando el texto para que él fuera el héroe de la historia cuando el héroe era y aquí seguramente oye bueno el maleficio estamos ya en los últimos últimos capítulos esto ya es la recta final esto ya se acabó esto ya estamos en las últimas ayer el personaje bueno no sé si fue ayer o en el avance que Jorge se entera que que Juanito no es en el avance es en el avance que Juanito es el el suplente el cortador como le llaman el sucesor el sucesor el sucesor no y que no va a ser él que no va a ser él y lo va a querer matar pues yo creo pero el pero el Juan ya anda muy empoderado no el Juan ya dijo así que pero ni modo que pueda contra este mastodonte pues quien sabe en una de esas y adiós Jorge quien sabe que quieren hacer maligno que quieren que haga la primera comunión no este Juan quieren que hagan la primera comunión para que para que se le vaya el diablo ok pues no creo yo la hice y no sirvió de nada no vi la diferencia bueno este tú hiciste hasta la confirmación ¿no? pues en el mismo día ¿a poco en el mismo día? en el mismo día por el obispo de Ciudad Obregón ¡ay Dios! ¿cuánta atrevidad? casi hasta los 15 años bueno el caso es que ayer ¿qué pasó en el capítulo? nada sigue lenta aburrida no pasó absolutamente bueno sí pasó pasan pero ¿sabes qué? y lo comentábamos tú y yo en realidad lo que pasa es que los diálogos siempre son los mismos ah sí ese de que de que de que te enamoraste y por culpa de Beatriz ese lo he oído como en los últimos 20 capítulos ya hasta nos lo sabemos en memoria ya sabemos que todos los personajes ya te enamoraste ya y ya traicionaste a él que ya encontraron la daga la famosa daga de Harry Potter ya la encontraron y con esa misma el Julian Hill que es este ¿cómo se llama? Gerardo Gerardo el Gerardo ese malvado le le mata al español ay pero estuvo tan tonto desde el inicio ¿sabías este? se lo va a echar sí lo mató y después lo va a matar y se la tiene que entregar a Enrique no pero no se la va a entregar o sea no quiere sus planes no deberán entregársela por supuesto pero ya ves que le dice dámela le dice Quique Quique Martino se va a ir a ir con la daga corriendo corriendo como si no hubiera un mañana pero ¿de qué le vale? porque se supone que no la puede usar él porque él no es el portador de anoche ya la usó y la usó re bien pero se supone que no es el portador de Bael no el que mató o sea el que tenía la daga le dijo tú no la puedes usar ahora siendo así como muy muy ya muy cuidadosos en en lo que se está haciendo pues entonces yo no termino de entender cuál es el poder que 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 tiene Enrique de Martino porque para mí es un verdadero imbécil todo mundo se lo baila todo mundo le oculta cosas todo mundo eso de la daga es para que él lo hubiera sabido antes que nadie pues sí pues él es del diablo y no y nunca sabe nada no sabe las traiciones de su hijo no sabe las traiciones de sus compañeros de su equipo no sabe nada es un tarado todo le tienen que decir ajá Enrique de Martino es un tarado entonces yo no termino de entender entonces para qué le sirvió el poder de qué le sirvió el poder pues para serse millonario pero nada más ajá y luego qué más pues en la primera en las primeras escenas como que sí se ponía su cara así de chucky y como que sí mataba gente pero últimamente me anda muy tranquilo pero por ejemplo en la chacala en la novela esa de los noventas la que era la mala de Christian Bach eso era una cosa terrible y no había quien le ganara una zorra no había quien le ganara la gemela buena no le podía ganar Enrique de Martino debería de ir no un paso adelante diez pasos adelante de todos y aquí no porque se supone que ese es el poder que los demás quieren exacto o sea eso es a lo que aspiran es la ambición lo que les está moviendo ¿no? quiero ser el poseedor de eso que él tiene que yo no tengo pero ¿para qué quieres poseer ser parado? ¿no? no no es el anime porque Jorge ya tiene mucho dinero ya es hijo de ya tiene mucho dinero ya tiene muchos negocios el dinero no es se supone que sería otra cosa ahora se supone que lo corrió la organización y anoche ahí andaba a sus anchas ajá ¿cómo? si lo corriste prohíbele la entrada mínimo ¿cómo no tienes el control de tu propia organización? o sea dentro de tu propia organización se están este juntando se están agrupando para hundirte y no te das cuenta es que toda la novela lo quiere joder y luego ya Bailito ya me aparece Bael Bael pues en el cuadro pero ya no yo no lo he visto aparecer ah no ya no ni Ernesto Alonso tampoco no lo de hoy es Nora ajá la que aparece es la del aro la mujer del aro es la que aparece ajá pero el pero el este el Bael o Ernesto Alonso entiendo Ernesto Alonso ¿quién es? Bael pero no se parece al del cuadro no es ¿no? pues no sé cómo se manejen en el más allá envejecen o no pero si tienen como que le da un aire pues bueno ni Ernesto Alonso en inteligencia artificial ni el cuadro de Bael están ahorita apareciendo es que es un desgarriate todo yo no en término de entender a ver ahora ¿qué pasa? no tengo mucha fe pero pues la veré obviamente ahora sí las únicas que hay que volver a decir que son las únicas que se han aventado unas escenas increíbles son Sofía Castro y Marlene Favela y la metiche de doña y la tía doña Jacqueline Andere sí ¿cómo se llama la tía? Nuria ajá la tía Nuria pues ok también la telenovela El maleficio con Colunga dice la encuesta de hoy te dio miedo risa o aburrimiento y cuál crees que ganó aburrimiento aburrimiento 61% risa 28% que sí las hubo y miedo 11% y Lady Remolino cuando va a descubrir que el padre le está traicionando pues de aquí el domingo el padre cobarde de aquí el domingo te lo aseguro que lo descubre oye eso se les olvida ya ves que a veces se les ha olvidado en las novelas no anda por aquí Gerardo Gerardo tú muy bien sí el cardenal Nery bien sí el cardenal Nery vino a partir el pastel vino a ver qué onda con Enrique y bueno pues tiene de aquí el domingo para hacer ahora vayamos a El Maleficio qué número de capítulo vamos ahorita te digo tú aviéntate y síguele a ver El Maleficio aquí estamos viendo a Cayetano alias Lady Remolino y estamos viendo al otro padre ¿cómo se llama el padre? Eduardo Eduardo el padre Rajón el padre que el miedo pudo más y que entonces se raja y se cambia de bando ¿no? se va al bando de la oscuridad al equipo de Bael ¿no? a los hijos con los hijos de Bael y entonces pues parece que hoy en la noche yo no sé 7-7 capítulo 7-7 ándale oye mira para terminar lo de Poncho me dicen simplemente tienen que mover el camper por ejemplo para limpiar el baño pues sí o sea tiene que entrar gente de qué onda con Poncho qué onda con Poncho pero bueno total que en el caso de este de este personaje pues ya se rajó ya se cambió de bando oye pero se me hace que lo van a matar porque ya nos dijo Gerardo Murguía que le va a ir muy mal que tiene un final pues sí obvio porque en el en el avance de hoy ¿no? se ve que recibe una carta y como un el regalo que le había dado Nery ¿no? y entonces recibe una carta como diciéndole que pues ya valió ya bailó Berta con sangre ajá que ya bailó el otro padrecito ya Dios Tantán se murió se llamaba o sea nos lo van a matar hoy supongo ahora ¿por qué sigue tan lenta si estamos en la última semana? que se me hace como que está editada porque ajá se ve muy cortada muy muy no se ve o sea pasa algo y no ves la reacción del actor o del personaje como que sí le están corte y corte pero está lenta sí aparte imagínate no le está sirviendo de nada no le está sirviendo de nada mira el rating salió porque llevaban varios días que PRODU no publicaba audiencias de México ¿va? publicaban solo de Estados Unidos pasó una cosa muy rara porque fueron muchos días ¿eh? muchos días vuelven a publicar audiencia y resulta que el maleficio siendo la telenovela estelar de Televisa en su última semana de transmisión está en tercer lugar ¿cómo te lo explicas? el primer lugar se lo están peleando Rosa de Guadalupe y el amor no tiene receta y en tercer lugar está el maleficio cuando minas de pasión en un horario más temprano en su última semana logró ganarle a todos logró irse al primer lugar el maleficio no lo ha logrado o sea cuando una telenovela en tu horario estelar con lo que te costó yo creo que nada más por el contrato de Fernando Colunga esa telenovela ya era cara ¿no? ahora si le sumas las locaciones si le sumas el demás elenco que también es elenco que cobra mucho pues ¿cuánto le salió? yo creo que le salió muy muy caro y esto finalmente es números rojos Televisa finalmente debe de estar los ejecutivos deben de estar muy descontentos por eso es que el güero no tiene este pues proyecto en puerta continuidad no tiene proyecto en puerta ahora ayer causó mucha polémica porque yo le yo decía que Enrique de Martín no es un imbécil si lo es la verdad el personaje es muy tonto y ¿saben por qué? porque la mayoría de los personajes villanos siempre son los más inteligentes de las telenovelas les voy a poner un ejemplo la tía Evangelina de Cadenas de Amargura siempre iba un paso hacia adelante ¿no? ah mi sobrina se me va a ir entonces ya ya me enteré entonces voy a voy a matar con el que se va a casar ah pero ya se enamoró del otro entonces los voy a separar de esta manera el personaje villano el antagónico siempre va adelante y en el maleficio el personaje principal que se supone que es villano porque mata y hace brujería pero no nomás es villano va atrás que es el diablo la reencarnación del mal si no solamente es mal lo común ¿no? tiene un poder no porque tiene poderes tiene poderes y resulta que a pesar de esos poderes va cinco pasos atrás es más vivo Gerardo por ejemplo correcto la Chantal ¿no? pues está más viva la Verónica Montes en este momento porque es la que va y enfrenta a este Jorge que le dice tú qué nada que veriento bájate de ahí ¿no? o sea es más vivo en cambio Colunga siempre con su cara primero lo dirigieron con cara de de compungido ¿no? siempre tienen cara de que te está dando un retortijón toda la novela y que eso para ellos significa que está dentro de él el diablo no para mí significa que trae un retortijón y que debe ir al gastroenterolo eso es lo que yo veo y el personaje es débil es débil es un es un títere ¿no? no no tiene no muestra los poderes pero si le sumas que además es un actor con carencias pues esto es un desastre y por algo no conectan con el público a las masas no estoy diciendo nadie la ve no digo de esto se esperaba que fuera un exitazo y no más ¿no? y bueno los personajes ¿cuál es tu personaje favorito? ganó ganan Beatriz por supuesto 51% luego Enrique Martino 20% seguido de Cayetano 17% y al final Vicky 12% y es la primera vez en una encuesta en este canal que pierde Fernando Colunga es cierto algo que dice había ganado eso tiene una lectura Jesús tiene una lectura tiene una lectura porque nuestra audiencia es muy grande estamos hablando mira que lo hemos puesto en muchas encuestas correcto oye y ayer ¿qué tal? yo creo que el personaje de Rafa Inclán si tiene secretos ¿no? porque Marlene Favela le da a tirar una grabadora ¿no? pero no fue la muerta Nora pero está raro porque ¿sabes que esta escena donde le dice pídame lo que sea no sé yo siento que el personaje de Rafa Inclán encuérate ay no yo creo que es lo último que le va a pedir Beatriz oye pero esta escena donde donde habla con ella yo sí creo que el personaje de la Dior tiene algo yo también vi ahí como que no señora y siento que en el capítulo final que seguro será eterno será el portador ay cállate a lo mejor también es hijo de Bael ¿no? es en una de esas o sea siento que nos va a salir con una sorpresa que va a haber una vuelta de tuerca ahí porque al final fue un personaje que si que si no se va con una sorpresa entonces era el personaje más aburrido que habrá hecho Rafael Inclán en su carrera porque solo decía aquí está la carta solo decía aquí están las tortillas ¿qué se le ofrece? unos huevuitos ahí están los huevuitos pues de todos modos aunque luzca cinco minutos en el último capítulo ya estuvo aburrido toda la novela sí 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 porque no aportaba nada ¿no? pero yo creo que algo va a pasar ahora ¿vieron la escena esta donde la grabadora se mueve sola? y es que por eso digo que a lo mejor la grabadora se movió sola tiene el poder de reproducirse de regresarse de adelantarse pues también de moverse pero también es que la Marlene Favela con su personaje de Beatriz ¿para qué tan bien? está ahí de necia neciando ay no no quiero ver no quiero oír ah bueno pues a fuerza va a oír ¿no? ella se lo buscó la Beatriz se lo buscó por andar diciendo que no quería oír cosas malas de Enrique ¿no? y tírenme a la basura y no oigo no oigo no oigo tengo orejas de pescado y ya ándale que la Nora dice no ni más me vas a oír ¿no? yo la pongo para ahora para dormir me dice Lulú ¿qué? ay qué feo está de como de sonido de fondo me dice una amiga me dice pues al menos ojalá y la comeda ya estaba rica ¿no? la que llevaba Rafa en clan aquí está la quesadilla aquí están los chavitos le hago un tecito esa es la clásica le hago un té como todos están en drama ahí siempre bueno pues ganó Beatriz es el mejor personaje es el mejor lo poco rescatable de esa ¿sabes qué pasó? que el personaje no se traicionó el personaje cumplió lo que tenía que hacer el personaje ha hecho lo que tiene que hacer como protagonista y ahora le va a decir Enrique que tiene pacto con el diablo ay sí le suelta la mano no aléjate ay chuchu le dice pero si se traicionó porque en uno hace poquito le dijo yo iría contigo hasta el infierno así le dijo le dijo yo estoy condenado al infierno pues yo voy contigo ¿qué? y ahora le dice ahora entonces ¿en qué quedamos? le va a decir Enrique oye no hablemos del maleficio que ayer nos mataron al padrecito al padre Eduardo chupó faros la escena más tonta que he visto en las telenovelas ahí está mira a ver ahí está en la pantalla ahí está justo en la pantalla la máscara del Walmart ándale nunca mejor es es Chantal se supone es Chantal Andere a ver se supone que a quien querían matar era Cayetano sí a Lady Remolino pero Calle no llegó llegó Eduardo y entonces pues en dos segundos porque fueron dos segundos de telenovela Remondero Chantal y las otras dos ya eran momias exacto ya se transformaban se pusieron su máscara de dos pesos de dos pesos y entonces lo mataron en dos en dos segundos ni se vio es que ni siquiera se vio nomás cayó ahí el bulto y luego ya cuando se quita la máscara Chantal ya está toda llena de sangre en qué momento si nunca vimos sangre pero qué pasa con él o sea por qué quién autoriza esto pero aparte bueno lo más increíble no es el maquillaje es las risotadas así como que ¿te acuerdas del villano reventón comercial ese que reventaré todos los chicles del mundo de qué época así se reía ok de una época muy 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 bueno noventas no sé ok pero era un el villano reventón el villano reventón Alex no no te lo debo te lo debo era una marca de chicles entonces los niños hacían bombas con los chicles y el villano se los reventaba ok y se reía así como se reía Chantal la noche es que en serio la escena fue ridícula fue cero creíble fue patética fue patética la escena o sea es una escena que mejor se lo hubieran ahorrado no sé yo creo que lo que pasa es que el género de misterio tanto en el cine como en la tele como en el teatro es un género muy difícil es el género más complicado y tienes que jugar mucho con la iluminación y tienes que jugar con muchos factores para que te resulte creíble y creo a una rayita del ridículo creo yo que se tiene que pensar siempre más en ir al terror psicológico que al terror visual y este intentó ser terror visual intentaron que a través de esta transformación de Chantal pues te diera miedo pero da risa yo me pregunto yo me pregunto que verán los actores cuando ven estas escenas ay no que dirán o las evitarán yo creo que las evitan dicen ay no sí 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 aparte a ver Televisa siempre a mí lo que me molesta porque Televisa tiene la estructura en todo sentido tienen un este departamento de caracterización tienen un departamento de cada cada cosa pero porque recurren a lo básico porque o sea porque estos monstruitos de cachirulo de risa sí cuando pueden hacerlo más fino más elegante sin necesidad de recurrir ni siquiera a los monstruos no te digo terror psicológico o sea además tenías a un muy buen actor porque porque Pedro sí se llama Pedro de Tavira ¿verdad? pues ahí parece que le está agarrando él por ejemplo él es muy buen actor él es muy buen actor entonces es el hermano de Marina de Tavira lo diriges dirígelo bien sus miradas su expresión corporal su expresión facial y te puedo asegurar que con otro planteamiento de la escena mucho más pensada puedes lograr el un buen efecto en la audiencia porque cuando no tienes un actor bueno pues ok pues es lo que hay pero si tienes a uno bueno lo puedes dirigir excelente pero y aparte ¿por qué matarlo? o sea no había otro castigo donde de verdad sufriera porque pues ya se murió y sufrió nada nada porque aparte algo donde de verdad se arrepienta o sea haz de cuenta que entró a la casa del terror de la feria ahí de Chapultepec cuando existía y este y se asustó y ahí se nos infartó el hombre eso fue lo que pasó se murió de miedo se murió de miedo y entonces la sangre la sangre en Chantal no y había sangre en el suelo también ah sí no se murió de miedo y había sangre entonces no no sé mira dicen por ahí que que parece que la cara de Adame de Adame no y aquí o que le ah no ya entendí que parece que le aplicaron la de picándole atrás ah pues es lo que te estaba diciendo que parece que algo ahí como de chamoy y es la portada que puso Televista se lo comieron ok se lo comieron ah se lo comieron yo vi las patitas ahí daba más miedo la de la muñeca de vacaciones del terror si es que de veras es un género bien difícil lo sabíamos y ellos también lo sabían a lo que se estaban enfrentando por algo se pospuso tantas veces tú te acuerdas que el maleficio el refrito se viene manejando desde hace como ocho años pero es que exacto para esto no pues mejor se hubieran ahorrado se lo hubieran ahorrado porque pues la de Enrique Ernesto Alonso no tenía estas mafufadas no 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 la de Enrique jugaban mucho con el actor primero con el actor porque el actor en sí te daba miedo luego las ventanas las puertas los ruidos ajá y luego la muertita ya dio flojera ya la quemaron ¿ah y la del aro? Nora Nora ah y luego ayer pues ya le dice Colunga Enrique de Martino le dice a Beatriz y luego se indigna y dice no no me entendió pues si le estás diciendo que tienes el demonio dentro ¿qué quieres que te diga? porque cuando la escena con el hijo que aparte la actuación de Colunga es así de pasmadez ¿no? parece un parece un muerto porque le dice tengo pacto con el diablo ah como si decía voy al oxo por unos cigarros ajá ¿cómo te iba a entender? pues si le estás diciendo aparte una mujer tan católica ¿cómo te da a entender que le estás diciendo que un día se te metió el diablo y la tomaste a la fuerza? ajá claro y ella lo recordó bueno la portada de hoy se llama lo bueno lo malo y lo ridículo ok bueno lo ridículo ya lo vimos lo ridículo la escena de la noche más todas las que han tenido parecidas ¿no? ajá los disfraces lo bueno lo bueno la actuación de Juanito ay es que a mí ese niño cada vez me da más miedo o sea está actuando muy bien y cada vez que lo ves como más empoderado está muy medido muy pero con una mirada pero hay una evolución del personaje ¿cómo es posible que el niño haga mejor una evolución del personaje que Fernando Colunga? y entonces al niño lo ves así como ya muy 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 de que voy a hacer que pague el Jorge ¿no? ese es su objetivo ya en los capítulos finales ajá eso está padre pero ya está dudando porque ya lo están dando el catecismo ajá y luego lo bueno lo bueno ya dijimos lo malo ya ah lo malo lo malo bueno lo malo ah no es que dijimos lo ridículo ya lo ridículo ya fue lo malo pues es Enrique Martín Enrique o sea lo malo es el protagonista porque ayer pues no no transmitía nada nada o sea su actuación era yo no sé a lo mejor le dijeron es que Ernesto Alonso actuaba así pero no Ernesto Alonso tenía un elemento muy importante en él la voz tenía una voz tenebrosa y tenía una voz profunda y en el caso de Colunga pues no tiene no tiene eso ni voz ni presencia no tiene no tiene es galán de telenovelas pero no es no tiene este porte de que cuando llega por ejemplo cuando Ernesto Alonso apareciera ya llegó Ernesto Alonso desde la voz la forma las miradas los comportamientos que para muchos era vaya un respeto en cambio Colunga pues dices para empezar si parecía un magnate Colunga parece Godín el personaje está muy mal construido el personaje está muy mal construido de veras ya háganse un favor ya adelántenos ahorita y luego cosas tan ridículas como que todo el mundo entra es el hombre más rico de México y todo el mundo entra a su oficina como si no hubiera secretaria como si no hubiera guardaespaldas como si hasta Jacqueline Andere fue y le grito entonces no te da como la sensación de poder ni nada nunca lo vimos en un avión como Enrique Martino si se ve en la original en el capítulo primero se ve por lo menos que se baja de un avión es que mira supongamos que los escritores nunca han convivido con un millonario con un magnate pero han ido a Televisa y en Televisa cuando quieres llegar al sexto piso que están los ejecutivos hay una cantidad de seguridad yo creo que desde el primero que no tienes sí claro desde la primer puerta pero para cuando ya llegas al edificio ajá ese edificio donde están los ejecutivos porque a los demás edificios si puedes entrar más libremente pero al de los ejecutivos no o sea a mí el día que me mandaron a cobrar tuve que ir custodiado de alguien que me abriera de alguna manera el pase y que no batallara tanto porque si no era imposible entonces como es a como lo hacen aquí tan sencillo cuando es el hombre más rico luego en la casa de él todo está impecable no se ve jardinero no se ven sirvientas el pobre de Darío el pobre de Darío voy a dormir al cuarto del huésped yo dije pues a poco no más tienen un cuarto y que no estaba listo es como un hotel esa casa ¿no? pues sí y no más tienen un cuarto para las visitas y que no estaba preparado y que él lo iba a preparar Darío y luego pues oye luego el Darío se ve medio jotillo como que como que está enamorado de este de Enrique ¿no? y luego Beatriz siempre está haciendo la comida ay a poco sí ah pues y siempre el lonchecito que les da llévate tu lonche y les da su topper o sea pues ¿pa' qué se casó con el más millonario si iba a seguir? o sea yo creo que a la escuela a la que van ellos los hijos ¿no? tanto Vicky como el ¿cómo se llama? el Juanito deben de ir a escuelas donde debe haber un buffet preparado porque son las escuelas más caras del país también ¿no? pues no sé pero una una no sé hay muchas cosas que no estoy como tan de acuerdo ¿no? pues no transmiten eso que sí transmiten algunas series o telenovelas Cuna de Lobos ¿te acuerdas de Cuna de Lobos? claro se veía que eran millonarios sí se notaba ahí lo caro ¿no? se veía lo fino sí y acá no 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 y luego por ejemplo yo sí he visto errores en el vestuario que le han asignado a este a a Marlene sí a mí hay cosas hay sí señalamientos del vestuario que le mandan a Marlene por ejemplo que no van de acuerdo no tienen una continuidad emocional o sea de repente la ponen demasiado sexy en escenas que no viene al caso porque está pasando por situaciones donde no el personaje no tendría la este la tranquilidad de ir a ponerse esos vestidos y por último lo bueno Marlene Favela bueno es que nos quedamos con Juanito sí Juanito y por supuesto la actuación de Marlene pero yo sí creo que en el vestuario de Marlene tienen gravísimos errores toda la novela pero ya no depende de ella pero pues sí una como es una golondrina no hace al verano o sea Marlene estuvo toda la telenovela pues sola yo creo que ese yo creo que no le hizo caso al director todos los demás no hacían yo creo que a unos le hicieron caso al director y ella no porque se ve que hizo un mejor trabajo y también Sofía Castro hicieron un mejor trabajo y yo creo que lo dejaron en visto al director porque hasta doña Yaqueline Ander está bien exageradita a veces Sí, medio Cuando se pone intensa Sí, Adrián Dimonte Adrián Dimonte ¿Cómo es posible que la última? Cayetano 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 también se me hace Ay, Cayetano a mí se me hace muy sobreactuado Muy, muy sobreactuado Sí, porque es un llanto y unas caras y unos movimientos que dices Cayé Cayé Tranquilízate Cayé Cayé gordo Cayé gordo Bájale Bájale dos venitas Oye, pues ¿dónde queda la cordura? Él es el padre Sí, porque entonces ¿dónde está la inteligencia emocional? Claro Que tendría que tener un sacerdote Para poner orden Que sí la tiene el personaje de Nery Él Que es Gerardo Gerardo si se ve en paz centrado manda, dirige se comunica No, sí Cayetano siempre está así como lo acabas de decir Ese es Cayetano todo el tiempo ¿no? Lleva 70 capítulos haciendo eso No Ah bueno eso también es lo malo Ups Lo ridículo Si quieres ahorita nos vamos a 5 horas más de programa porque creo que tenemos mucho mucho que decir Hay mucho hay mucho El personaje que yo digo que lo podían haber evitado es el de Julia Ah, esta Verónica Montes Hay estorbar Nada Hay unos personajes que estorban no ayudan y ¿saben qué? El otro día platicaba con un gran amigo que sabe mucho de televisión y me decía me decía ¿cómo? Es que los escritores tienen que hacer que una escena que pasa pasa por algo y a veces con el tiempo lo entiendes Por ejemplo de las primeras escenas de Marimar y me ponía este ejemplo mi amigo Las primeras escenas de Marimar La gallina ¿no? Sí La gallina es importante al principio de la novela que se la dan y todo esto y luego ya después Que se la comen Que se la comen Pero ¿por qué se la comen? Fíjate Porque para Marimar hay diálogos después que dice Todos los que quiero se me mueren No está la gallina O sea, no es Es porque se le murieron sus abuelos y se le mueren La gallina Tiene un porqué La gallina en la historia de Marimar Sí, aunque estaba en farsa y lo que quieras pero tenía su razón Tenía su razón Lo que sucede con la historia del maleficio es que no hay razones Las escenas pasan porque pasan y entonces ese es el problema de raíz de la historia ¿no? Que una situación no nos lleva a otra y no hay una explicación y no hay continuidad y está pésimamente escrita se tenía que decir Y se dijo Y se dijo que no hay una explicación que no hay una explicación Gracias.